Miguel Hernández. Poemas. Las abarcas desiertas. Las abarcas desiertas. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría, y encontraban los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería, que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las puertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana, para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas son rotas. Rabié de llanto, hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero, a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas, hallaban en sus puertas, mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Gracias por ver el video. El niño yuntero, de Miguel Hernández Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vidrio, de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedazará un pan reñido. Cada nuevo día es, más raíz menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su orado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son, y han sido niños yunteros. Este es el canal Yufan Manía. Si quieres, puedes suscribirte. Gracias por hacerlo. Gracias. 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 Gracias.